En los últimos días el tema ha sido el retiro de la reforma tributaria, pero ¿esto qué significa? Nuestra compañera Tatiana Ruiz tiene toda la información. Adelante Tatiana. Buenas tardes, Diany. Bueno, como usted lo ha dicho en CNS Noticias Tuluá, queremos aclarar para qué sirve una reforma tributaria y para que nuestros televidentes tengan muy claro esta acción. Para ello, en este momento establecemos comunicación con el economista Oscar Andrés Jiménez. Bienvenido, Oscar, a nuestra emisión y cuéntenos para qué sirve este proyecto de ley. Bueno, Tatiana, buenas tardes. Gracias a ti por la invitación. Bueno, lo que tiene que ver con la reforma tributaria no es otra cosa que una modificación a la ley en la cual se establecen todas las reglas en relación con los impuestos que hay en el país. Digamos que con las condiciones actuales el gobierno tiene unos recaudos bien puestos. Los gobiernos, una de sus o su principal fuente de ingresos son los impuestos, que es con lo que, digamos, se obtienen los recursos para pagar todos los programas sociales y demás. Entonces, en este momento, con las condiciones actuales de pandemia, se han tenido que incurrir en unos gastos adicionales y pues se hace necesario modificar el panorama de ingresos del gobierno nacional. Oscar, el presidente ha mencionado que con la reforma tributaria se busca generar una estabilidad fiscal en el país. ¿Para qué sirve esto? Así es. Como mencionábamos, debido a la pandemia, pues se han tenido que incurrir en gastos que antes o que normalmente no tenía el gobierno. El caso, por ejemplo, del denominado ingreso solidario, que es una renta básica para las familias más pobres del país. El caso del programa de apoyo al empleo formal, que no es otra cosa que un subsidio a la nómina de los trabajadores formales. Todos los costos de asistencia en salud también, entre otros costos, digamos, relacionados con la pandemia. Entonces, el Estado, digamos, que tenía un balance. Normalmente, Estados como el colombiano se gastan más de lo que reciben. Pero en este caso, esa brecha se ha hecho mucho más grande. Ahorita, digamos que normalmente nuestra planificación de mediano plazo decía que ese déficit era del orden del 1 o 2% cada año. Con la situación actual, ese déficit fue del 7%. Es decir, estamos hablando de unos 50 billones de pesos que el gobierno nacional está gastando más de lo que recibe. Y pues si no se cierra esa brecha, si no se generan ingresos de alguna manera, pues el Estado va a estar en serias dificultades en dos o tres años. Seguramente nos van a bajar calificaciones de riesgo, van a hacer que sea más costoso para el país salir a endeudarse. Y en general esto lo que significa es que tarde o temprano igual va a haber que hacer una reporte. Yo quisiera que ampliáramos más este tema sobre la mala calificación que puede tener el país. De hecho, coloquemos un ejemplo. ¿Qué pasa en un hogar cuando se acaba la platica y tiene que endeudarse? ¿Es similar? ¿Qué te gustó esta nota? ...hobar y que nos quedamos de punto sin platica para invertir o para pagar gastos. Así es. Digamos que haciendo la comparación con un hogar, las calificadoras de riesgo asignan calificaciones a los países igual que como por decir algo el data crédito de una persona. Entonces, si el país tiene buena fama y genera confianza en el mercado, pues le van a prestar más fácil, le van a prestar más barato. Ese es el caso de Colombia. Colombia ha sido un país muy juicioso que siempre ha pagado su deuda, que nunca ha entrado en default en la historia y que siempre ha sido cumplido y honra sus obligaciones. Pero si se empieza a conocer que hay un desbalance fiscal, que el gobierno no está obteniendo ingresos y gastando mucho más, pues entonces nos van a bajar la calificación. ¿Eso qué significa? Que cuando Colombia vaya a pedir dinero prestado a la banca internacional, va a ser más difícil que le presten y le van a prestar a tasas de interés más altas. Es el caso, por ejemplo, actual de Brasil. En Brasil, debido a las inestabilidades del último tiempo, los créditos están muy caros. Y eso lo que se refleja es en que el gobierno tiene que incurrir en más gastos y pues eso hace que el déficit sea mayor y pues que parte del dinero no se pueda gastar en programas sociales y demás. Oscar, hemos escuchado que el país debe recaudar un dinero, pero también hay quienes se preguntan cómo así que Colombia no tiene plata. Cuéntenos, ¿cómo entender el estado financiero del país? Que en nuestro país, como en todos los países latinoamericanos, pues hay un montón de distorsiones, hay muchos elementos en los que uno dice podríamos ahorrar gastos, ¿cierto? Hay tal vez desde algunos puntos de vista muchos cargos públicos, muchas consejerías, no sé qué, pero cuando uno hace las cuentas reales de esto, digamos que aún si se hiciera un plan muy agresivo de simplificación de gastos y otras cosas en el estado, el ahorro podría ser un 10 o un 15% de lo que realmente se necesita. El tamaño de esta crisis es muy grande y realmente se hace necesario un cambio estructural. Digamos que, ¿con qué se paga todo lo que financia el estado? ¿Qué financia el estado? Pues educación, salud, vías, puertos, aeropuertos, administración de justicia, todos los demás bienes públicos, incluso los subsidios, cosas como familias en acción, jóvenes en acción, el ingreso solidario, todas estas cosas que se pagan con dinero del estado, pues ese dinero viene de algún lado. Y ese algún lado es o las utilidades de las empresas sociales y comerciales del estado, caso de Copetrol u otras, caso de endeudamiento o deuda, y de los impuestos, que es la principal fuente de ingresos del estado. Entonces, pues si uno gasta más, tendrá que ingresar más. Y de la noche a la mañana, digamos que las utilidades de empresas como Copetrol no van a cambiar, de hecho en crisis económica como la actual, antes se limitan un poco esas utilidades, entonces quedan dos caminos. O la deuda, que es el más fácil en el corto plazo, o aumentar un poco el recaudo de impuestos. Ahora, eso nos mete en una discusión que es un poco más fuerte, y es, bueno, usted, ¿a quién le va a cobrar más? ¿En qué condiciones le va a cobrar más? Y digamos que eso es lo que había un poco detrás de esta reforma, ¿cierto? Un cambio muy estructural donde se le quitaban las extensiones a un montón de gente y de sectores, que actualmente los tienen, y pues naturalmente todo el que ve que van a cambiar las condiciones, afectándole directamente, pues va a estar descontento con la reforma propuesta. Sin embargo, alguien tiene que asumir el costo, y esa es la discusión que se viene ahora para el país, dado que la reforma pues fue retirada y se tendrá que venir un diálogo más amplio para buscar una reforma. Yo quisiera que retomáramos esa última parte. La discusión debe ser de dónde se va a recaudar el dinero o no hacer reforma tributaria. Bueno, Tatiana, eso es muy importante. En las condiciones actuales es necesario que se piense, o es necesario, mejor que el país, haga una reforma que permita compensar el desbalance fiscal. De lo contrario, en unos tres o cuatro años va a ser mucho peor, van a tener que empezar a recortar gasto, van a tener que cerrar bienes públicos. Ahora, ¿cómo se hace esa reforma? Es la clave. Digamos que al gobierno le faltó diálogo en la propuesta anterior, afortunadamente ayer ya la retiraron, pero lo que tendrá que venir ahora para el país es que se abra un diálogo muy amplio en donde participen las centrales obreras, donde participen los gremios, los microempresarios, la ciudadanía organizada, las universidades y todos los demás que puedan participar para que esas decisiones se tomen por un consenso. Tal vez el proceso sea largo, Colombia no tiene mucho tiempo, ojalá eso se pueda hacer en el segundo semestre para que alcance a entrar en vigencia en el 2022, pero tendrá que ser un diálogo muy amplio y a la ciudadanía hay que ayudarnos, ustedes como medios y en general todos los ciudadanos, a hacer mucha pedagogía en relación con, se necesita hacer un ajuste en las cuentas del gobierno. Digamos que desde la rabia y desde el descontento es muy fácil salir a incendiar el país y buscar que no se hagan reformas, pero con eso nada nos ganamos. Igual hay una reforma que hacer, no esta seguramente será otra que va a ser mejor porque todos vamos a dialogar alrededor de ella, pero es necesaria y los ciudadanos tenemos que estar atentos y listos para participar y para respaldar la reforma que sale. Si te gustó esta nota de CNS Noticias Tuluá, no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube Teluro Producciones y activar la campana para que te lleguen todas las notificaciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!